Ho! 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 Who's this? Da! Pi! Cha! Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le des Turo Mamita yo sé que tú no te me van a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te le has lleva Turo Todos los mígenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina